¿Qué es el grupo de Cádiz B? Quizás posiblemente el partido que jugaron en Coria, que en este caso lo he visto a través de televisión, pues quizás el resultado sea bastante engañoso porque es verdad que el Coria tuvo una gran contundencia en las áreas y sobre todo en la área del Rota, pero yo creo que a mí me gustó mucho ese equipo, sinceramente. Además, me parece un equipo que sabe perfectamente lo que quiere. Yo le veo que es un equipo que está bien trabajado y un equipo que, obviamente, está muy claro que por muchísimas situaciones, pues está claro que el domingo es el partido de la temporada, como para otros, ¿no? Pero en este caso que es el más próximo, el más cercano y también por la vecindad, ¿no? Y está claro que, bueno, pues que obviamente nos va a exigir, nos vamos a encontrar con un equipo hipermotivado que, bueno, pues que seguro que va a dar el 100% de lo que ellos puedan dar. Bueno, nosotros, evidentemente, un poco con la pregunta que me formulabas, pues es un poco lo que nosotros tenemos que, o la contrarréplica que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que igualar esa intensidad, tenemos que igualar ese balón dividido, esa pierna fuerte y desde ahí, pues evidentemente, bueno, pues pensar y creer que si estamos muy enchufados y muy metidos, pues lógicamente tendremos opciones de poder sacar algo. Las sensaciones que te está dejando el equipo en este comienzo de competición, un partido, pero bueno, el día a día, pueden ser bastante positivas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que en este caso yo creo que tenemos un muy buen equipo, pero es verdad que lo tenemos que demostrar, pues semana a semana y resultado a resultado y partido a partido, ¿no? Pero sinceramente creo que se ha hecho una muy buena plantilla para la categoría donde estamos, estoy contento. Es más, este año, pues tenemos algo que para mí es tremendamente importante y es que tenemos prácticamente, casi doblamos en la mayoría de las posiciones, tenemos dos jugadores que cualquiera de ellos puede jugar. Eso lo que hace es aumentar la competitividad y desde la competitividad, no solamente en el fútbol, sino en cualquier trabajo en esta vida, pues nos viene la mejora. Y está claro que acabamos de empezar, nos faltan muchísimas cosas que tenemos que arreglar y que tenemos que mejorar, pero sí que es verdad que estoy contento y aparte tenemos un amplio margen de esa mejora. ¿En el capítulo de altas, bajas, cómo llega el equipo al partido? Pues la verdad que en este caso Casares lleva, como aquel que dice, casi dos semanas que el pobrecillo lo está pasando mal porque, en fin, y bueno, aunque mañana ahora está en tratamiento porque tiene un edema, aunque afortunadamente en una ecografía que se le hizo descartamos cualquier situación de derrutura, pero bueno, pues ese edema le molesta y sobre todo cuando él esprinta, que es una obviamente de sus cualidades. Entonces, ya te digo, pues bueno, pues es probablemente una de las dudas que tenemos, sin lugar a dudas, no solamente para jugar, sino incluso para la convocatoria. Una pregunta, que sea la temporada más corta, esto que le dice al técnico, ¿os viene mejor en cuanto a número de partidos? Porque este año el grupo es más pequeño, vamos a ver, ahí está el tema de Ecija también, pero puede ser mucho más corta, o lo va a ser de hecho, que la pasada temporada. ¿Esto os viene bien el poder ir un poco a poco? Me ha pasado que se hizo larguísimo el campeonato. Sí, sobre todo lo que se hace largo es que en estas categorías lo que no estamos habituados en este caso y sobre todo el jugador, incluso porque no también el entrenador, es a competir cada tres días. ¿Qué pasaba? Pues que el año pasado cuando se te acumulaban esos partidos, en ese tipo de periodo, pues evidentemente era complicado, porque lógicamente, pues bueno, pues, pero no sabría tampoco decirte en un momento determinado si la cortedad o la largueza del año pasado sería mejor. A priori, si nosotros nos metemos en ese paquete de favoritos, pues lo que sí es cierto es que dices, bueno, pues cuanto más partidos haya, cuanto más fondo de armario tú tengas, pues evidentemente quizás a lo mejor puedes tener más opciones, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, pues que en este caso, pues bueno, si es más normal de esos 20 equipos, que es lo que estamos un poco habituados y no tenemos que jugar tantas semanas entre ella, pues posiblemente desde luego que lo vamos a agradecer todos. Un partido importante, cerca, para que la afición se decita, algo que es habitual en los partidos de fuera, pero bueno, ahora no hay que desplazarse muchos kilómetros, que eso puede ser un factor muy, muy favorable para el domingo. Sí, yo aparte creo que, bueno, nosotros es que en eso tenemos muchísima ventaja, esa es la realidad, ¿no? Y en este caso yo creo que un poco lo que tiene la tercera división, aunque a todos nos gustaría estar en otra categoría, pero precisamente yo lo que creo que hace que al aficionado al fútbol, al que le gusta el fútbol, pues bueno, pues tenga ese medio para viajar, distancias que son medianas cortas, bueno, pues en la época que estamos incluso, ¿por qué no?, pues disfrutar y pasar el día a la localidad donde vayamos. Y bueno, y evidentemente nosotros una de las cosas que sí que tenemos que contabilizar es que nosotros jugaremos en rota, como en otros sitios, donde la mayoría van a ser aficionados nuestros, donde vamos a estar tremendamente arropados y donde en un momento determinado, pues bueno, pues si somos inteligentes tenemos que aprovechar esa energía que precisamente, pues la masa social que tenemos es lo que nos transmite. Por lo hecho que hablo contigo, no he hablado desde que comenzó la pretemporada prácticamente, te hago una pregunta, haber estado ya el año pasado en tercera, esto tiene que dar, no una ventaja, pero sí lo ha tenido que servir de ayuda a la hora de calibrar lo que nos vamos a encontrar este año, ¿no? ¿Al equipo le puede tener muy bien la experiencia del año pasado en categoría nacional ya? Hombre, yo lo que sí que creo es que en este caso, primero empezando por mí, ¿no?, porque cuando llegas obviamente no tienes un conocimiento tan bien de lo que es el grupo y lo que, pues lógicamente ya tienes algo avanzado y eso, pues si eres medianamente inteligente, pues tienes que intentar aprovecharlo y sopesarlo un poquito mejor. En cuanto al futbolista, la verdad que hay muchos jugadores que evidentemente han venido de fuera este año y son unos desconocedores de lo que es este grupo, de lo competitivo que es este grupo, lo difícil que es este grupo, aunque seguro que tienen información, pero sí que nos tiene que servir, claro que sí, porque vamos a ir a escenarios que ya les conoceremos, jugadores que ya se repetirán y tendremos más conocimiento de ellos, al igual que también ellos de nosotros. Y sí, yo creo que siempre, yo siempre digo que la experiencia es tremendamente importante en cualquier factor.